El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, encabezó la ceremonia de entrega de certificados a servidores públicos. Al término de dicho evento, en la entrevista, mostró su interés por participar en la candidatura a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN. El alcalde mencionó algunas de las prioridades para así recuperar los valores perdidos y regresar al camino que se ha perdido en estos años. Bueno, yo creo que todos hemos visto cómo poco a poco el partido se ha ido alejando de sus principios, de los valores, de la doctrina de un instituto político. Yo creo que hoy falta trabajar más con las bases, trabajar más en los comités, recuperar esa mística que tenía Acción Nacional y así eso iría yo encaminado, básicamente. O sea, yo pertenezco a Acción Nacional porque creo en su mística, creo en su doctrina y creo que a veces nos hemos ido perdiendo en el camino. Me gustaría mucho trabajar, hacer seminarios, doctrinarios en todo el Estado, impulsar desde el día de hoy las candidaturas que serán para dentro de tres años. Hoy una de las fallas, siento yo, que tiene el Instituto Político es que los candidatos, una vez que ganan una asamblea o son designados, empiezan a trabajar y hoy con campañas tan cortas de 45 días es imposible poderse posicionar. Yo lo que hice, ustedes recordar una campaña hace prácticamente tres años, yo empecé a tratar de que se replicara la historia de Atizapán, que es trabajar y construir un proyecto tres años mínimo antes para que la gente nos conozca, nos reconozca, vea que estamos trabajando, que queremos realmente hacer algo por nuestro municipio y que el día de mañana nos dé el voto de confianza. Creo que eso haría que Acción Nacional recupere, se reposicione y vuelva a ocupar el lugar que merece y que no estemos ubicados como tercera fuerza en el Estado. También dejó en claro que no son tiempos de ayudar para obtener un puesto y mejor evaluar a quienes tienen la capacidad. Yo creo que hoy tanto la ciudadanía como la militancia tienen que reconocer y apoyar e impulsar a las gentes que tengan una trayectoria exitosa y que realmente tengan una propuesta viable para Acción Nacional. Yo creo que ya no son los tiempos de apoyar a mi amigo por el simple hecho de ser mi compadre, por ser mi amigo de convivencia diaria, sino necesitamos realmente analizar cuál es el perfil de las personas y en base en eso tratar de impulsar para que realmente hagan que Acción Nacional recomponga el camino. Para Propuesta en Línea, Ari Núñez.